Qué buena pinta tienen los suegros de Sofía. Doña Pilar, le quiero presentar a mis padres, Maximiliano y Josefín de la Vega. Ah, y a mi primo, Estefano. La señora Montalvo es la abuela de Sofía. Buenos días, ¿estés? Encantada. Es un placer, doña Pilar. Maximiliano y yo nos sentimos muy complacidos de que Frank haya encontrado por fin a la mujer de su vida en Sofía. Él es Patricio Iturbe, director de la Naviera Montalvo. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada. Lluvia Camargo, mi prometida. Señorita. Mucho gusto. Ay, papá, él es... James O'Brien. Amigo de la familia. Es un connotado enólogo y en su tiempo fue novio de Sofía. Ah. Isadora Montalvo, la esposa de mi cuñado Rodrigo. Señora. Encantada. El propietario de la hacienda. Y por último, la señora Minerva, esposa de Aaron Montalvo, el mayor exportador de tequila en el mundo. ¿Cómo está? Señora, mucho gusto. Un placer. Yo soy Elvis Pérez, pintor, escultor y el lunar de la familia. Mucho gusto. Bueno, voy a presentarle al resto de los Montalvos. Claro que sí. Por favor. Con permiso. Gracias. Minerva Isadora, por favor, siéntense. Lluvia y yo vamos por algo de tomar. James, ¿nos acompañas? Por supuesto. Ya sabemos por qué la gaviota vino a la hacienda. La envió el CRT. Está trabajando para ellos. ¿Qué? Vino a hacer un trabajo relacionado con las plagas y enfermedades de los agaves. Por lo visto, Roberto Ayaneda no se da cuenta de quién se le infiltró en el consejo. O peor aún, la muy descarada lo convenció de que le diera empleo. No sé usted qué opine, pero lo mejor es decírselo a Rodrigo. No, 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 Isadora. ¿Cómo se te ocurre? Lo vas a prevenir y lo único que vas a causar es que vaya a buscarla. Pero si yo lo pude averiguar a través de una empleada que habló con una de las trabajadoras, ¿Rodrigo también lo hará? Hija, antes de hablar con mi nieto, le sugiero a las dos que se cercioren bien. Los gimadores muchas veces no saben ni dónde están parados. Acaba de llegar el líder regional de los agaveros. Él tiene contacto directo con el consejo. Elasio Barrales nos va a sacar de dudas. Controla tus nervios, Rodrigo. Es que no sé, Daniela. Cualquiera de los trabajadores podría decirle a alguien de la familia que Mariana trabaja en el consejo. No, eso no va a pasar. Aquí solo estamos la familia y algunas amistades de Sofía. Espero que mis temores no tengan sustento. No. ¿Cómo está doña Pilar? Muy bien, Gelacio. Te agradezco que hayas venido. ¿Ya conoces a la esposa de Rodrigo? ¿Qué tal? Y ella es la esposa de Aarón. Hola. Mi respeto, señora. Gracias. Yo tuve gran aprecio por don Amador, que también fue amigo de don Felipe, el padre de la novia que hoy se nos casa. A propósito, ¿dónde está Rodrigo? Tengo que hablar sobre el programa de apoyo que nos está dando el consejo regulador. Aquí está muy bien para la fiesta, ¿verdad? ¿Quién es ese hombre? Es Gelacio Barrales, el líder del sindicato de agaveras. No sé cómo no me di cuenta antes. Señor Barrales. Sí, dígame. Quiero hacerle una pregunta. Está en la hacienda una mujer que trabaja en el CRT. Tengo entendido que vino a informarle algo a los gimadores por lo de una campaña. ¿Se llama Mariana Franco? ¿La conoce? Gelacio, ¿cómo estás? Rodrigo. Qué gusto verte. El gusto es mío. Oye, tengo algo muy urgente que platicar con nosotros. Entonces, permíteme, déjame contestarle una pregunta aquí, ministro, señor. Es que esto es muy urgente. Tanti un momentito. Permíteme. Efectivamente, señora. Conozco muy bien a Mariana Franco. La señorita Franco, el asistente del biólogo Demetrio Urbán, el coordinador de la campaña contra plagas del CRT. Bueno, ¿y a qué viene la pregunta? ¿Cuál es la importancia? Es que tu señora estaba preocupada porque una representante del consejo regulador viene a hablar con los gimadores. ¿Tú no la viste? Sí, precisamente esta mañana. Pero no te preocupes, Barrales. Esadora y mi familia saben perfectamente quién es Mariana Franco. Ah, por cierto, mi tío Bruno te quiere saludar. Ah, voy a parar. Con su permiso. Perdón. Quédense así, quietecitos. Así quería verles. ¿Qué tal, Luna? Sonriendo todos. Si no quieres fotografiar una masacre, mejor aléjate, Guaperreño. Como acabas de escuchar, la gaviota está trabajando en el consejo. Pero no por mucho tiempo. Hay que sacarla de ahí. La gaviota nadie la va a sacar de ninguna parte. ¿Qué no te bastó con la estafa que hizo la impresa? ¿Cómo vas a consentir? ¡Ya vas a la primera! Se acabó tu juego. No voy a permitir que la vuelvan a calumnear, ni que la saquen de ninguna parte. No voy a permitir que le fastidie la vida. No voy a permitir que vuelvan a cometer el mismo crimen dos veces. De suerte dejé mi cartera aquí porque después de todo lo que pasó en la hacienda, mi tiempo tuve de recoger mi impulsa. Yo que a ustedes no les gimaría ni un solo agave más. No puedes hacerme esto, galleta. ¡Nos está explotando, se los digo yo! ¡No me hagas esto! ¡Se los digo yo que lo conozco perfectamente cómo se las gasta! ¡Es un explotador! ¡Nos está explotando! ¿Desde cuándo sabes todo, Rodeo? Lo sé. Desde hace mucho tiempo. Sé muy bien que todos ustedes participaron en ese complato. ¿Verdad, abuela? Dios mío. Sé muy bien cómo paso a paso planearon su delito. Sin ningún remordimiento, sin ninguna compasión. ¿Y qué pretendías que hiciéramos? Mira tú, cállate, porque todavía no termino. ¡No seas descarado! Tú eres la única persona perjudicada por mi relación con Gaviota. ¡La única! De ti puedo entender que hicieras hasta lo imposible para mantenernos separados. Pero nadie más debió haber participado en el sucio juego de Aarón. ¡Nadie más! Ustedes mintieron. La calumniaron. Y nos perjudicaron. Pero sobre todo a Gaviota. Hijo, por Dios. ¿Culparme a mí? ¿Ante ella? ¿De todas las decisiones que ustedes tomaron para perjudicarla? No solo le echaron a la calle robándole su dinero, sino que gritaron a los cuatro vientos que había salido del corporativo por estafadora. Unos le lastimaron más que otros. Pero todos fueron culpables. Todos aquellos que guardaron un silencio cobarde. Abuela, esto iba a pasar tarde o temprano. ¿Hace cuánto que te estás viendo con esa? ¿Cuánto llevan jugando conmigo? Nadie está jugando contigo. Entre Gaviota y yo no ha pasado nada. Solamente la vi una vez. Avellaneda me llamó por teléfono para decirme que Mariana le pidió trabajo. Estaba pasando por una situación muy difícil. que necesitaba una carta de recomendación del corporativo, si no, no se lo podía dar. Yo le pedí que la ayudara. Abuela, tú sabes que yo prometí que no diría nada hasta que Gaviota apareciera. Y he cumplido. Ahora sabrán cómo Rodrigo se enteró de todo. Gaviota necesitaba ayuda. Y mi hermano se la brindó. Era lo menos que podía hacer. Claro. Entonces yo tuve que comparar las versiones de ella y la mía para aclarar todas las intrigas. Esa fue la última vez que la vi. Esta mañana. Ven acá. ¿Tú crees que si yo tuviera algo con Mariana estaría aquí? ¿Tú lo crees? Todo lo que existió entre ella y yo ya se acabó para siempre. Te lo dije. Te lo prometí. Te dije que estaba contigo y con el niño. ¿Sí o no? Porque no me lo dijiste antes. Porque estaba protegida. ¿Y no te parece que era lo justo? Cualquier persona necesita protección de gente como ustedes. Espera, Isadora. Déjala. Isadora está muy adentrada. ¿O qué? ¿No te importa lo que pueda pasarle a tu esposa? Es mejor que no presencie esto porque todavía no termino. Y tú escúchame muy bien. Ya has hecho mucho daño. Déjanos en paz. Basta, hijo. Por favor. No se preocupe, doña Pilar. Rodrigo tiene razón. Yo ya no pertenezco a esta familia. Solo viene a despedirme de ustedes. Vamos a quedarte tranquilo porque no van a volver a saber de mí. ¿Qué? Qué oportuno, primito. Hola, mi hermana. Estás espectacular. Sé que los viajes te sienten de barra de ella. Comenta no decir lo mismo de ti. Te ves fatal. Aaron, veo que te decidiste a venir. Bruno, deja a tu hijo tranquilo y salúdame. Bueno, tuvieron buen viaje. Sí. ¿Qué? Qué gusto verte, primo. ¿De qué sirvió gritarle sus verdades a ese descarado? Pero yo nunca he tenido nada que ver con ella. Entre ella y yo no ha existido nada. Te lo juro, te lo juro con mi vida. ¿Y lo del hijo? Pues te lo dije por celos, por un arranque estúpido de celos. Pero yo no podría tener un hijo con ninguna otra mujer que no fueras tú. Vámonos de aquí, abriota. Vámonos de aquí. Eres un canalla, Rodrigo. Siempre lo has sido. No mereces una sola de mis lágrimas. Farsante. ¿Qué pasa contigo? Vuelo de Miami para estar aquí en la boda de tu hermana, Sofía. ¿Y me recibes así con malos modos? ¿Qué? ¿No se alegra de verme o qué? ¿Qué pasa? Claro que sí. Si llegaste muy a tiempo. Ay, gracias, hijito. ¿Por qué ese recibimiento tan frío, Rodrigo? ¿Interrumpimos? Por supuesto que no. Si precisamente estábamos hablando de mi primo. De lo mucho que nos queremos. De lo unidos que somos. Acaba de llegar Ezarón Montalvo. No, heredero del corporativo. Ahora está haciendo grandes negocios en el extranjero. Primo, quiero aprovechar este momento para agradecerte por todo lo que has hecho por mí y por Mariana Franco, mejor conocida como la gaviota. Por favor, ¿nos reunimos para festejar la boda de tu hermana? ¡Basta, hijo! Por favor, perdónanos. Abuela, esas lágrimas hubieran funcionado cuando estaban preparando mi condena. O quizás hubieran conmovido a Aarón para que desistieras de destruirnos. Esas lágrimas ya son demasiado tarde. Rodrigo, no te permito que le hables así a tu abuela. ¡Tío Bruno! El hombre más correcto de esta familia. ¿Cómo calificas la actitud de tu esposa cuando le llamó por teléfono a todo el gremio para desprestigiar a Mariana Franco? Cuando les dijo que Mariana se había salido de la compañía porque había robado dinero. Cuando en verdad la compañía fue la que se quedó con su litigación. Rodrigo. Por favor. Por favor. No me digas que no sabes de lo que te estoy hablando si tú también formaste parte de este complot. ¿Callaste porque tu hijo te lo pidió o porque te lo exigió? El padre Cosme pregunta si ya están listos para la ceremonia. Dile que... Nadie se va a ir de aquí hasta que yo termine. Los Montalgos son dos familias pero como si fuera una sola. Son muy unidos. Pero... da la impresión de que estuvieran discutiendo. Es probable que tenga alguna diferencia pero... se quieren mucho. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? Habló Patricio el Silencioso. Tú también tuviste que ver en la trampa que nos pusieron a la gaviota y a mí, ¿verdad? No involucres a mi sobrino en esto. Rodrigo. Sofía te está esperando para que la escoltes a la ceremonia. No te preocupes. Lo que me falta por decir no tomará mucho tiempo. Qué momento más inoportuno para tocar un tema tan... tan desgastado como este. ¿Te parece? ¿Te parece? Te lo voy a resumir en otras palabras. La gaviota apareció. Estoy seguro de que todos los millones que dices que Gaviota te pidió para dejarme terminaron en las bolsas de añate, ¿verdad? Y fue el que te ayudó a descubrir a Mariana Franco. Le quitaste su liquidación, le echaste a la calle, le quitaste su carro. Eso es la obra de un ladrón barato. ¡Respeta, Rodrigo! Le estoy diciendo lo que se merece. No solamente le echaste a la calle, sino que permitiste que Minerva y Fedra la persiguieran como dos abuesos para asegurarse de que se moriría de hambre, ¿verdad? Nos estás injuriando, Rodrigo. Tú sabes muy bien lo que hiciste, no lo niegues. La gente de Alcumia no actúa de esta manera. ¿Dónde quedó tu clase, Fedra? ¡No te metas conmigo! ¡Ya te va! ¡Por favor! Tú no tienes derecho a protestar. Metiste tus cochinas manos en mi vida y en la de Mariana. Actuaste de una manera cobarde. Eres un canalla por haber asegurado que te acostaste con ella. ¡Un canalla! Minerva. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Reclamale a tu hermano. Dije un pésimo día para dar los amores malos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, Rodrigo? Lo siento. Lo que quieres es arruinarme la boda, ¿verdad? Sofía. Sofía. Mira, ¿sabes qué? Vete con mi hermana y dile que hoy a nadie le va a arruinar su fiesta. ¿Me entendiste? Ustedes me dicen a qué hora empezamos. Pregúntenos unos minutos, padre. Al parecer, Sofía no se siente nada bien. La veo más tranquilita porque usted está conmigo y ya me desahogué. Buenas tardes, Mariana. Señor Urbán. Mire, le presento a mi mamá. Mucho gusto, señora. Demetrio Urbán. Muchísimo gusto. Usted es el patrón de mi muchacha, ¿verdad? Es mi asistente, señora. Por favor, siéntese. Gracias. Mi mamá también fue gimadora. Ah, qué bien. Cuénteme, ¿cómo le fue en la Montalveña? Ay, qué bien. Me estaba contando que todos los gimadores quedaron de lo más contento con las explicaciones que le dio sobre los bicharajos que andan en los agaves. ¿De verdad? Sí. Eso, miro, me estaba contando. Es que, mija, no le gusta echarse flores, pero para el trabajo se pinta sola. Señor Urbán, ¿no le ha llamado el ingeniero de llanedad? No. ¿Por qué? Bueno, es que pensé que a lo mejor necesitaba algo especial. No. Por ahora nada. Ah, pero tenemos un problema. No sé si se ha dado cuenta que han llegado algunos santones a la región y se están metiendo en las plantaciones. Y eso, pues, está dificultando el trabajo de nuestros agrónomos. Eso es muy peligroso. ¿Por qué esos merolicos charlatanes solo le sacan el dinero a los agricultores? Precisamente están convenciendo a los pequeños ejidatarios de que las enfermedades y plagas de la gare son un castigo divino. Ah, y que solo se cura con oraciones y brebajes. En vez de hacer aspersiones con sulfato de cobre o tecta 60. Eso no puede ser. Afortunadamente, no son muchas las personas que les están creyendo, pero de cualquier manera se internan en los potreros de agave y no dejan entrar a nuestros agrónomos a realizar las investigaciones. Dígame, ¿qué puedo hacer yo y comienzo ya? Quisiera que fuera esos campos para tratar de convencer a los agricultores de que nos permitan verificar el estado de sus agaves. la acompañará un técnico. ¿Puedo contar con usted? Por supuesto que sí. Saliste de mi equipaje y consiguen a alguien que me lleve al aeropuerto. Sí, señora. Y, Nerva, ¿en qué terminó la discusión? Tu marido acaba de competir en una boda en un funeral y todo por defender a la jornalera esa. ¿No te imaginas todo lo que dijo? A ver, cuéntame. No, no, no. Yo no te quiero decir nada. No quiero ser la culpable de que pierdas a tu bebé. Yo me regreso a la ciudad ahorita. No, espera, espera, espera. Yo me voy contigo. No tengo absolutamente nada que hacer en esta casa. Vámonos. Ustedes no van a ninguna parte. No, no. Yo ya no soy miembro de esta familia ni soy bienvenida y no tengo por qué aguantar los reclamos de Rodríguez y las confesiones de Aarón. No te equivocas. Tú sigues siendo una Montalvo y no te puedes ir así. La decisión está tomada, Bruno. No, no, no. Ustedes no pueden hacer esto. Pónganse la mano en el corazón por Sofía. Y te hagan consideración de mi madre. ¿Para qué echarle más leña al fuego si lo que necesitamos es tranquilizarnos? Isadora, ¿serías capaz de hacerle algo así a Sofía? Sé que has dicho que esta es la última vez que nos vuelves a ver. Sabes bien que yo no esperaba algo así de tu parte. Si no puedes ver ni en pintura a mi hijo y no soportas a Rodrigo, por lo menos quédate por mí. Tienes que controlarte o de lo contrario. Todos vamos a terminar en la delegación del pueblo. Ya lo sé, pero tenía que desahogarme. ¿Sabes cuánto tiempo tuve que mantener una sonrisa alante de ellos? No saben las ganas que tengo de romperle la cara y de apretarle el cuello a Fedra y a Minerva. Tú no sabes el sentimiento que me da pensar que mi tío Bruno, mi hermana Sofía y mi abuela participaron en esta maldita mentira. Ya comprendo si te pago. Si lo sabían todo y lo ocultaron. Solo tienes que saber algo. El hijo que estoy esperando es tuyo. Dense en la paz. Se verá un fuego, por Dios. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Pero no vas a tener mucha paz si vuelves a meter tus sucias manos en mi vida llena de gaviota. un camino hasta encontrarte porque te llevo conmigo hasta la sangre destilando amor cada día.